Un homenaje a los historiadores de la Comunidad Valenciana. Así ha definido Felipe Garín Lombart la reedición del libro Historia del Arte de la Comunidad Valenciana, publicado por su padre, Felipe Garín Ortiz de Taranco, en 1978. Este es un libro teórico, es un libro con teoría, con tesis y con datos de 40 años de profesorado de mi padre, más los míos. Cuando ha sido preciso, hemos añadido fotos que completan lo que el texto dice. Pero para mí es el único existente hoy en día. Con 550 páginas y 700 fotografías, hace un recorrido por lo más destacado de la Historia del Arte de la Comunidad Valenciana. Se han actualizado y mejorado algunas de las imágenes de la primera edición con la ayuda de José Garín. Además, se ha añadido un capítulo referente a la segunda mitad del siglo XX, capítulo que Felipe Garín encargó al catedrático de pintura de la UPV Joan Peiró. Traté de escoger a una persona que yo conociera bien, que fuera colega, compañero mío muchos años en la Facultad de Bellas Artes, con lo cual tenía su calidad estética e histórica comprobada y porque además escribe bien y conoce muy bien el arte de esas décadas. He anat poquet a poquet tratando de hacer introducciones más o menos generales de cuáles han seguido las variables o los artistas más significativos de cada década. Y después ya una chiquiteta sinopsis de aquellos artistas que consideren que la seva obra, vista desde ahora, que eso también te da un peu a posicionar, quina ha sido la seva evolución, pues reflexionar un poco sobre el seu trabajo. El libro está prologado por Felipe de Montevelo, actual presidente de la Hispanic Society of America, que dirigió el Metropolitán de Nueva York durante 30 años. La publicación, que sale a la venta por 100 euros, con una tirada de 2.000 ejemplares, incluye también una entrevista a Felipe Garín con fotos históricas de su trayectoria profesional. El catedrático de Historia del Arte de la UPV ha sido director del Museo de Bellas Artes San Pío V y del Museo Nacional de Cerámica González Martí en Valencia y director del Museo del Prado en Madrid.